Bueno, vamos a ver. Lo primero que se me viene a la cabeza es que, qué casualidad, diez días antes de unas elecciones, después de los errores cometidos por el sectarismo socialista, como ha sido la retirada de la fragata, que nos va a costar un contrato de 20 fragatas, que daría trabajo a 5.000 personas durante seis años en los astilleros de Cádiz, bueno, pues ahora resulta que qué casualidad que lo detengan ahora. Bien detenido está, bien detenido está. Pero espero, espero que primero que venga a España que los franceses le hagan cumplir ocho años en Francia, ocho años. Porque en Francia ocho años de cárcel son ocho años de cárcel. No como el señor Rajoy, señor Casado, que ya se ha olvidado usted, que soltó al Bolinaga porque estaba muy malito y luego tardó tres años o no sé cuánto en morirse. Oye, si te felicitas tanto de que la Guardia Civil haya detenido a este miserable, a este asesino, ¿para qué? Para que luego venga a España, le juzguen no sé quién y luego después, como ya es mayorcito, bueno, le vais a soltar como a Bolinaga. ¿Es eso lo que vais a hacer, Casado? Porque ya me contarás. Y luego, simplemente, volviendo al principio, hombre, por lo que se sabe, este señor estaba siendo sometido a tratamiento en un hospital. Le han detenido justo cuando iba a ese tratamiento y, hombre, esas cosas cantan mucho. Es decir, un señor que no estaba escondido en un zulo, que no estaba tal, es que iba a un hospital en un tratamiento que, aparentemente, debe ser un tratamiento complejo y tal. Y resulta que… Se sometió a un tratamiento de cáncer, estaba registrado en ese hospital con un nombre falso, pero como usted bien sabe, Roberto, a Yosu Terrenas se le ha tenido localizado en más de una ocasión en los últimos años, según se ha puesto de manifiesto en medios de comunicación y según se ha llegado a ver incluso fotografías suyas, acompañado por su hijo o por su mujer. Claro. Ya, bueno, pues entonces, que yo me alegro que sea así. Espero que empiece cumpliendo los ocho años en Francia, antes de que lo manden a España y lo suelten, como a Bolinaga, porque este también tiene cáncer y probablemente le soltarían. Y nada más decir esto, que, bueno, nadie ha hecho ningún comentario respecto a esta coincidencia electoralista del tema.